Sí, estamos organizando un show humorístico con la presencia de Popo Giaveno. Es un humorista muy sano, familiar, tipo Luis Landricina, que está recorriendo la zona. A lo mejor, bueno, en nuestro pueblo no es conocido, pero sí es conocido en la región, en la zona. Y un poco, bueno, para también darle un colorido humorístico a nuestro pueblo. Por eso que desde la parroquia estamos organizando este show, invitando a la comunidad, invitando a todas aquellas personas que quieran colaborar también con la parroquia, que es un medio también, una herramienta, bueno, para solventar gastos que la parroquia tiene y además, bueno, para brindar, bueno, algo sano y lindo para la comunidad. ¿Qué fecha sería? La fecha es el viernes 30 de agosto, día de Santa Rosa, Lima. Yo creo que, bueno, ante tantas pálidas que nosotros vemos a diario, yo creo que, bueno, es un humor lindo, un humor sano. Bueno, este, también, bueno, se lo puede ver, este, bueno, en internet. Y además, bueno, es para que realmente, bueno, podamos disfrutar un momento lindo, alegre, poder, bueno, sonreír, poder, este, divertirnos, poder escuchar cosas nuestras, cosas de nuestros antepasados, de, ese, nuestra historia, ¿no? Y es lindo, bueno, un poco, bueno, recordar esos tiempos, bueno, de la gente mayor, la gente más grande, de aquella época de nuestros padres, de nuestros abuelos, andanzas, como así también, este, bueno, acontecimientos, que realmente, bueno, nos hace recordar, bueno, cosas lindas de nuestra historia, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Así que, bueno, invitamos a la comunidad, realmente, bueno, a poder, bueno, celebrar y festejar un momento de incomunidad, un momento alegre, ¿no? Le dice, pónganse de pie, todos los que creen que son estúpidos. Se paró el fruchulín solo. Le dice la maestra, más fruchulín, pampi, vos creés que sos estúpido. No, pero me da lástima verla usted sola, parada.